Mira, un Emo sin cabello El tour para la cueva ¿Quién es el Emo sin cabello? ¿Quién es el Emo sin cabello? Hemos visto una persona sin cabello Hemos visto una persona sin cabello Entonces, estamos aquí A punto de entrar a la cueva, por favor Ya, identifique su nombre Cuéntalo primero Seamos que nos sale uno ¿Quién eres tú? Uno, tu nombre Yo estoy buscando de aquel lado ¿Cómo te llamas? Yo soy Paco Ajá, ¿y tú? Mi nombre es... Mi nombre es algo sencillo Soy de Teperos de Pouser Rale No, 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 no ¿Y tú? ¡Qué verga! ¿Qué fin? Somos cuatro Somos cinco aventureros Cinco aventureros en Bucaden ¡Ah! 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 Bueno, es fiel a India por favor ¡Ah! ¡Ven Trinocito! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por qué yo! ¿Por qué sube? ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡A! ¡Ah! ¡Ah! Ahora yo grabo, ven Dale, no, dale, sigue Ven, yo grabo Sigue Vete, vete, choo, choo Ay, mira el lácteo Mira, ahí me va a haber metido ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dame eso! ¡Ahhh! 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 ¡Y el nativo! ¡El nativo, mira! ¡El nativo! ¡El nativo! ¡Ehh! ¡El nativo nos ataca! ¡Corran! ¡El nativo nos ataca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es el grito que está ahí, wey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no es ningún nativo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos a consultar con el... 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 ¡el día de nosotros! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! 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 ¿Cómo se llama ese nativo? ¡Ey! ¡Eso no es ningún nativo! ¡No! ¡No! ¡Eso fue... una expedición que hizo un barco y dejaron un poco a gente malado, les salvaron casi todo, faltó uno, yo creo que en él, no tengo que... No mira... Faltó un tipo halvo, bueno, atacando el cortazo de cabello, que gordo tipo, mira... No, tú sabes que eso fue, según unas lecturas, una hipnotedia que yo pude visualizar y... Chavo, según acuedo que esto ya, mira... ¡Grabes! ¡Toy nada! ¡Hay algo así! ¡Mira! ¡Resulta que esto fue una eyaculación tricosa! ¡Y esto está por allá en serio! ¡Y yo también! ¡Locona! ¡Y es que iba! ¡Coño! ¡Y salió ese niño! ¡Es que ahí! ¡Es que ahí! Fue así que él tenía forma de moco, fueron dos en uno. Ah... Fue como un merengue, uno oiga así. Ah... Y no es... No es reggaeton, merengue, no es un merengue, no es reggaeton. ¡No! ¡Es merengue, rellejo! ¡Está loco! ¡Vaya no, mami! ¡Ya te controla! ¡Que para allá no podemos... ¡Si paguemos! ¡Vamos! ¡Que tengo... ¡Que tengo... ¡FLAX! ¡Ey! 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 ¡Ai ga Paulo! ¡Ai ga! ¡Ohh! Y no es una cosita pego estaAL Mike同á. ¡Oh ¿qué? ¡Ey! No va a mas devolvernos! ¡No! ¡No vaya Presidente! ¡No underestimate! ¡Es que alguien es reggaeton, M.X. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Por ejemplo. ¡Por ejemplo! ¡Ah! ¡Alguien va! ¡Alguien va! ¡Alguien! ¡Oye! ¡Me vas a hacer pelo! ¡Me vas a hacer pelo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira!